Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver un corte a tijera, paso a paso, tijera sobre peine, sí, peine sobre tijera, según hay gente que dice peine sobre tijera, tijera sobre peine, bueno, un paso a paso de cómo realizar un corte y este, el modelo, tengo un modelo que no lo saben. Mi padre, el modelo de hoy es mi padre, bueno, tuve la suerte ahí de poder grabarlo, que no se deja grabar nunca, lo vamos a grabar para que lo vean todas sus amigas, sus amigos de acá de España y de Argentina, así que nada, ahí vamos a ver todo el paso a paso, como les digo, de cómo realizar un corte peine sobre tijera, paso a paso. Bueno, como les decía, fíjense, acá mucha gente nos pide el tema de los cortes a tijera, lo vamos a ver en tiempo real, este tiempo que he tardado es el tiempo que tardó en hacerlo En el salón no estoy trabajando, fíjense que no estoy acelerando la máquina, perdón, la filmación ni nada, estamos trabajando a tiempo real y como les decía, todo a peine y tijera, sí, trabajando desde menor a mayor, de más corto a más largo, sobre un cabello que tiene bastantes remolinos y los crecimientos son dependiendo en sectores hacia adelante o hacia abajo En la zona de la nuca, como podrán mover, es hacia abajo y lo que vamos a hacer es ir dándole la forma según cómo va el crecimiento, siempre a contrapelo Vamos a trabajar a contrapelo Todo lo que es primero laterales y nuca, comenzando por la nuca por supuesto Luego hacemos los laterales Y por último, todo lo que es la zona de la cúspide, sí Vamos a cortar un corte corto, masculino Como pueden ver, les decía, es mi padre Así que, nada, hemos aprovechado el momento que vino a cortarse y dije, bueno, vamos a grabarlo para compartir con toda la gente de nuestro canal Ya conocen toda mi familia, de a poquito van conociendo toda mi familia Luego les voy a mostrar a mi madre Mi madre está en Argentina Así que luego le vamos a hacer un trabajito cuando vaya a Argentina Para compartir en el canal Bueno, como pueden ver, lo que les decía El crecimiento en la zona de las patillas es hacia adelante Entonces lo que hacemos es trabajarlo en forma diagonal A contrapelo, fíjense Y vamos degradando toda la zona de las patillas Luego trabajamos del otro lateral También lo vamos a trabajar de la misma manera Porque el crecimiento es hacia adelante No es el crecimiento hacia abajo ni hacia atrás Entonces lo vamos a trabajar con el peine en diagonal y a contrapelo Esta es una técnica que yo les recomiendo Cuando recién comienzan Trabajarlo primero con una tijera de pulir Para ir viendo cuál es el resultado que nos da Según cómo colocamos el peine Cómo elevamos el cabello Y cómo lo vamos trabajando Es mucho más fácil si trabajamos a principio Con una tijera de pulir ¿Por qué? Porque no vamos a dejar ningún escalón ni nada Porque va a ir sacando En vez de sacar al 100% Saca al 50% o al 40% según el espacio que funciona La tijera de pulir y las veces que pasemos por el mismo lugar Pero bueno, como les decía Normalmente si estamos comenzando Pueden trabajarlo con la tijera de pulir Para que les sea más fácil Y para ir cogiendo práctica Una vez que tenemos la práctica Que ya estamos prácticos No hay problema trabajarlo con una tijera normal Esta es una tijera 6,5% De filo dulce y un filo microdentado Una tijera Jaguar Para los que me preguntan qué tijera utilizamos Esta es una tijera Jaguar como les decía Y lo que les digo también Importante Dependiendo el largo que queremos dejar el cabello Es cómo vamos a separar el peine del cuero cabelludo En este caso estamos apoyando el peine En la zona del cuero cabelludo Y la parte superior Por supuesto que la vamos a cortar Aunque quede un poquito más largo Para que nos dé bien la forma Y no nos quede Si no nos va a quedar una pelotita Vamos a cortarlo un poquito más largo Pero tampoco no mucho más largo Es importante pasar el peine Hacia un lado, hacia el otro Ir viendo si van quedando algunos cabellos sueltos Porque claro, dependiendo los remolinos Y el tipo de cabello A veces quedan diferentes largos Aunque lo trabajemos todo al mismo largo Como el cabello va respondiendo de diferentes maneras Nos quedan como diferentes largos Entonces es bueno Trabajarlo en diagonal En forma recta Fíjense que nosotros vamos elevando Y vamos dándole forma al corte Pero lo que hay que tener en cuenta Como les digo Es que lo tenemos que llevar El cabello hacia un lado Hacia otro Ir viendo De pulirlo bien Para que no nos quede Ningún escalón Al momento de realizar Un trabajo de peine tijera O tijera sobre peine Depende Algunos dicen Tijera sobre peine Peine sobre tijera Bueno Lo importante es Poder trabajarlo Hacerlo Con lo más confiado posible Pero como les digo Con mucha práctica Es importante Primero Si tienen un poco de miedo Trabajarlo con Con una tijera de pulir Y luego Trabajarlo con Con tijera normal Si queremos darle un acabado Que vemos Queremos terminarlo Darle textura A las puntas del cabello Y si queda alguna marquita Terminar de De quitarla Utilizamos Como les digo Una tijera de pulir Para dar Un acabado Perfecto Que nos quede el cabello Muy bien Y que no nos quede Ninguna marca Ni nada Sino que al final Nos quede bien terminado El corte Terminamos de Trabajarlo con una tijera De pulir Fíjense Que acá Vamos dándole Elevando Llevando hacia un lado Hacia otro Vamos viendo Donde vemos Que nos queda Mal No mal cortado Sino porque Que nos queda Alguna marquita De De Trabajarlo Directamente Con la tijera Entonces vamos borrando Alguna liñita Que nos vaya quedando O alguna marca Para que quede El cabello bien Siempre es importante Mirar hacia adelante Mirar Al espejo Para poder ver Cuál es Si está bien La forma De nuestro corte Si Si está bien Es importante Tener un espejo Delante Y poner el cliente Recto Y mirar Hacia adelante De ahí Vamos a poder sacar Muchos defectos Que tenga el corte Así que Es lo que Una recomendación Que les hago Siempre Miren El espejo Hacia adelante Y observen El corte Que a la A la distancia Y en el espejo Se pueden Borrar Y quitar De efectos Que tenga Nuestro corte Hasta inclusive Podemos ver bien La forma Que le estamos Que le estamos Dando Si estamos Pegando Con la forma O si nos Está quedando Mal la forma Del corte Que estamos Realizando Dependiendo Si lo queremos Dejar muy cuadrado Si lo queremos Dejar un poco Más redondeado Va a ser Donde Cómo vamos A aplicar Y cómo vamos A trabajar Con el pein A veces Me preguntan O me dicen Si es fácil Si es difícil Miren Esto es todo Práctica Mucha práctica Practicar Y trabajar Ir controlando Y tener Como les digo También Bien el control De la tijera Al final Ahora vamos A terminar De hacer Los contornos Vamos a trabajar Con máquina Vamos a quitar Los contornos Marcar todos Los contornos Con la máquina Las patillas Los laterales Y la nuca La nuca Y todos los contornos Van a ser A gusto De tanto Del cliente Como a gusto Nuestro Si lo quiere Recto Lo quiere Redondeado Lo quiere En punta Como lo quieran Eso por supuesto Que lo tenemos Que hacer A gusto Del cliente Ahí fíjense Vamos a quitar Lo de las Las patillas Lo que sobra Y a marcar Bien las patillas Como pueden observar Lo que les decía Anteriormente El crecimiento Es Tiene un crecimiento Hacia adelante Entonces nosotros Lo que tenemos Que tener en cuenta Cuando vamos A hacer el corte Con peine y tijera Tenemos que tener en cuenta Los crecimientos Para donde van Y para donde Vamos a trabajar Y para donde Vamos a llevar Nuestro peine Bueno ahora Hacemos el otro El otro lateral Fíjense Ya estamos Terminando el corte Así que bueno Espero que nos dejen Un comentario Que se suscriban Que también se suscriban Que nos sigan Por Instagram En TikTok También tenemos cuenta Tenemos cuenta Por todos lados En Facebook En Instagram Y el lunes Por supuesto En directo A las 20 horas De Madrid Los esperamos Para poder compartir Una tarde De charla De peluquería Acá está el corte Terminado Espero que les guste Como les digo Siempre que se suscriban Que lo compartan Y bueno Este es el corte final Peines Tijeras sobre peine Peines sobre tijera Como más les guste Llamarlo Bueno espero que les haya gustado El video del día de hoy A suscribirse A comentarlo A compartirlo Por supuesto A no olvidarse Que los lunes A las 20 horas De Madrid Estamos en directo Haciendo Por supuesto Hablando De peluquería Compartiendo Videos que ya tenemos Viejos Analizándolos Bueno toda la gente Puede compartirlo Comentarlo Y aparte Estamos sorteando Siempre Los lunes Tres cursos Para compartir Con todos mis seguidores De acá de Youtube Así que A no olvidarse De suscribirse Poner la campanilla Y de vernos El lunes a las 20 horas Tres cursos Volvemos a sortear Como todos los lunes Para compartir con todos ustedes Un beso grande Y nos vemos En mucho más Peluquería Actual Aquí en Ricardo Lengo Peluqueros Por Youtube